Si me dejas ahora Lavaste tu mente en la mía Una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Para tu posta Que no nací para amar, ya yo lo pienso De que si ves si lo reprimo en hojas de cuaderno Intento que tu recuerdo no vuelve a volverme Si cada vez que vienes a mi mente procuro fugarme Y así dile que fui solo un momento para entretenerte Que ahondándote todo el amor no puedo retenerte Soñarte es solo en vano ilusionarme Pensarte y pensar en no tenerte conformarme Es un gran vacío que comienza a atormentarme Olvidarte, no lo logro en un instante Cuéntame tu, cuenta como me olvidaste Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora me dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo sé tu cadena de amor Son un eslabón Y en tu escalera un daño Al que no te importa pisar Ni hacer vida Que sería yo sin ti no lo quiero ni describir Imagino los días pasando Esto es un vivir solo pensando Recordando en tu cuerpo y en tu cara Todo terminó por mi forma de actuar tan rara Pero así son las cosas Y no lo puedo cambiar Tú estabas con otra persona Y aún así te empecé a amar Pues tengo que aceptar que no sea solamente mía La vida se me ha vuelto Una agonía Pero pase lo que pase Tengo que ser muy fuerte Esperando la próxima vez que yo tenga que verte Mujer para mi Tú eres un amor prohibido Quisiera no compartir tus besos Y estar contigo Que tus temas y abrazos no fueran pinches residuos Como quisiera que solamente fueran míos Pero así fue como se dio esto Y ya ni modo Realmente quisiera estar contigo Y que me dieras todo Que me dieras todo Ya ni modo Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que me tiene ahora enamorado Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú